es que como se nota como se nota cuando activamos los galvanizados por el tema de los críticos rojos osea el activamos los galvanizados por hacer muerte con headshots se nota una burrada de momento no se está bugueando osea que bien pero claro no he podido mostrar la build antes porque lleva hecha desde el primer día pero no podía mostrarla antes porque se bugueaba se activaba la pasiva osea se activaba lo que es el circulito el circulito azul se activaba pero osea esto de aquí vale ese circulito azul que aparece ahí se activaba pero no tenía munición infinita osea estaba con el circulito azul pero tenía que recargar y disparaba una vez y recargaba disparaba una vez y recargaba osea era como no tener el circulo azul y era como ah perfecto buen bug y me pasaba en todas las partidas en todas por eso no pude no podía mostrarla antes pero parece que o de momento no se ha no se ha bugueado o ya lo han parcheado o no lo sé es que el tema de la de la scurf hace tan buen combo sobre todo para cargarlo lo primero pero luego ya no es que ya has disparado el has hecho el primer headshot pues te sirve un poco para mantenerlo pero realmente con que cargas el primero ya mira se carga solo osea se mantiene esto arriba pero hasta que te quedes sin enemigos es una brutalidad mirad los críticos rojos que están saliendo el daño que estamos haciendo tras casi una hora en camino a cero cuando llegamos a la hora salimos y y vemos que llegamos aquí es que como se nota como se nota cuando activamos los galvanizados por el tema de los críticos rojos osea el le activamos los galvanizados por hacer muerte con con headshot se nota una burrada mira ahí hemos perdido galvanizados habido cuenta hemos hecho críticos amarillos en vez de rojos pero se nota una maldita burrada mira aquí tenemos un grupillo de enemigos chop activamos headshot otra muerte con headshot otra no esa no se si no se si ha sido muerte con headshot o no mira ahí 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 si que había sido si si había sido pero bueno ya hemos ya 64 minutos creo que podemos salir ya de aquí creo que se ve que funciona bastante bien la la knell en camino a cero la buena knell prime bueno que más decir no que más hablar es que se ha visto todo ya osea no no hay más que decir vamos a ver que llevamos bueno a ver ahora si que tenemos aquí que tenemos en la knell en la knell en la knell en la como queréis pronunciarlo yo creo que la k aquí es como la letra g en la palabra gnomo inútil pero bueno knell 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 da igual como quiere pronunciarla yo la llamo knell pero bueno que encontramos aquí encontramos una pura maravilla y encontramos unas estadísticas las cuales quiero explicar primero antes de explicar los mods quiero explicar las estadísticas a ver aquí nos encontramos vale por ello siempre me gusta hablar del daño de burst ahí está justo aquí vemos el daño de burst y que es el daño de burst es el daño desde que empezamos a disparar desde que apretamos el click por ejemplo en la soma el daño de burst sería desde que apretamos el click y empezamos la ráfaga de disparos hasta que tenemos que recargar ese daño desde inicio hasta recarga es el daño de burst el daño sostenido es el daño desde disparamos al infinito contando la recarga por eso el daño sostenido es menor porque cuenta el tiempo en el que estamos recargando por lo que es tiempo que no estamos haciendo daño y el bueno el average hit la media es la media del disparo lo que sueles hacer básicamente lo que haces por golpe por disparo ¿cuál es el problema? que aquí las estadísticas no se ven claras ¿por qué? si os dais cuenta la media por disparo y el daño por segundo de burst es el mismo número ¿por qué? porque el builder no está calculando correctamente ¿por qué pasa esto? porque la knell ¿cuánto tiene? tiene uno de cargador entonces ¿qué es lo que está contando el daño de burst aquí? está contando que tú haces un disparo y recargas un disparo y recargas un disparo y recargas por eso el daño de burst es igual que el de un solo disparo entonces aquí lo que tendríamos que calcular es no lo voy a hacer porque por lo menos no ahora porque tendría que grabar un clip ver cuántos disparos aproximadamente hago por segundo o por cada 10 segundos y dividirlo entre 10 o algo así a calcular una media de cuántos disparos haces y multiplicar esos disparos que haces por esto por ejemplo ¿qué podríamos hacer? podríamos grabar un clip disparando y contar manualmente cuántos disparos hacemos en 10 segundos esos disparos los dividimos entre 10 para calcular cuántos hemos hecho en un segundo una media aproximada y eso multiplicarlo por esto así sabríamos el daño real de burst porque claro no es lo mismo hacer un disparo y recargar que estar todo el rato disparando gracias a la pasiva de la knell claro aquí no te cuenta la pasiva activa entonces aquí te cuenta como que disparas una vez y tienes que recargar sin embargo realmente el daño de burst y el daño sostenido aumentan muchísimo mucho más de lo que aparece aquí porque aquí te están contando la recarga cosa que con la pasiva de la knell no tenemos que hacer no tenemos que recargar entonces realmente esto aumenta muchísimo porque estamos disparando tenemos una cadencia bastante buena gracias a la pasiva pero bueno aquí se podría comprobar si yo si yo edito la build aquí podemos comprobar que claramente lo que digo es cierto si por ejemplo pongo un mod de munición de cargador no cargador cargador es cargador o el munición siempre me lío entre ambos pero bueno vamos a poner esto aquí mismo ahí veis bueno justo he quitado un mod que hace hace mucho daño por eso parece que no sube tanto pero bueno aquí tenemos dos balas y ya al tener dos ya se ha aumentado mucho esto por ejemplo si yo lo quito mirad ahora hago ciento ciento setenta y dos mil por segundo si le pongo esto se duplica ¿por qué? porque ya tengo dos balas pues bueno esto es por lo que digo que realmente tendríamos que voy a darle para atrás realmente tendríamos que contar cuántos disparos hacemos por segundo y multiplicar esos disparos por segundo al daño de burst que tenemos ahí pero bueno el builder no lo puede calcular porque no calcula realmente la pasiva de la knell simplemente se basa en estadísticas en este caso no está calculando la pasiva bueno quería explicar eso brevemente aunque yo he roto explicándolo pero bueno para que sepáis que aunque las estadísticas pongan una cosa realmente es superior por el tema de la pasiva ahora ¿qué llevamos en la primera build? tenemos dos builds esta build hemos dicho que era de 237 mil de daño por segundo falsos mejor dicho 237 mil de daño por golpe por disparo y la otra de 241 mil de daño por disparo recordemos que a más disparo por segundo más daño vamos a hacer con la pasiva de la knell pues de 10 espelar greener prime ah pero es que no me gusta ese mod perfecto no pasa nada ponéis golpe de avispa vais a perder daño aunque aquí parece que hacéis más daño pero es mentira porque recuerdo lo mismo de siempre las estadísticas de warframe son una mierda son falsas porque lo que te cuenta aquí es las estadísticas que se suben en el arma pero realmente esto no te sube el daño del arma sino el daño que haces al enemigo y al final es mayor o sea hacer esto es bastante más daño que hacer esto podéis comprobarlo también en el builder pero bueno para entreteneros más en fin esto vamos a ofrecer más daño que así que queréis hacer esto perfecto bueno pues perfecto problema esto vais a tener menos daño pero solamente tenéis un mod que subir y un mod que equipar no tenéis que cambiarlo yo reconozco que aunque a mí me guste mucho usar este mod me gusta usarlo porque yo suelo ir sobre todo contra greeners entonces a mí me viene muy bien sí que es verdad que si queréis ir contra corruptos tenéis que poner este o tenéis que poner el de corpus el de inferno o sea tenéis que ir cambiando de mod en cada misión y eso es una mierda es lo único que no me gusta de poner estos mods y que son cuatro mods por cada por cada facción o un mod por facción son cuatro mods que habría que subir gastar endo y gastar créditos y eso a nadie le gusta entonces oye si queréis poner golpe de fiebre funciona igual hacéis un poquito menos daño pero ya sobra daño o sea que realmente esto no va a ser ningún problema pero bueno difusión galvanizada multidisparo y si hacemos o sea y si matamos pues tenemos más multidisparo 30% por cuatro nos acumula cuatro veces durante 20 segundos punto de mira galvanizado una maravilla porque hacemos al hacer headshot tenemos más play crítica pero es que luego encima al matar con headshot otros 40% por cinco que se acumula cinco veces durante 12 segundos por eso ahí hemos visto antes que al abusar de ese headshot pasábamos de hacer críticos amarillos a hacer críticos rojos es una bestialidad más luego el daño crítico que conseguimos gracias a la a la propia pasiva de la knell gambito de pistola prime y ropa objetivos prime para daño crítico o sea para más daño crítico y más polia crítica más daño crítico aparte de la pasiva y esto pues aparte del del galvanizado el punto de mira galvanizado carga incendiaria prime daño de calor porque hacemos daño a la armadura y como es obvio es el mayor o sea es el mod prime que más daño nos va a dar de las secundarias aquí tuviésemos yo que sé también el mod de el por ejemplo este el convulsión lo tuvimos también versión prime pues a lo mejor nos interesaba ponerlo aquí o a lo mejor si tuviese esa munición patógena prime y convulsión prime pues nos podría interesar pero bueno como en este caso esto es lo que más daño nos va a dar de momento no me interesa ninguna otra combinación porque esto para la armadura bueno va a acabar con la armadura ya lo he visto que problemas no hemos tenido ninguno en una hora en camino a cero disparo galvanizado polaridad de estado y al matar más daño por cada estado que afecta a los objetivos acumuladas de través o sea que sería 40% por 3 pues hay mucho daño el que hacemos no lo hemos o sea realmente no hemos probado esto no me he puesto igual haberme puesto con labos y haberme metido 10 estados y ver el daño que conseguíamos con esto podría haber sido bastante interesante de ver pero bueno no hace falta eso a lo mejor hace falta a partir de 5 horas en supervivencia o 4 horas o algo así o sea a partir de niveles de 1000 hacia arriba o de 5000 hacia arriba o el cap de nivel igual te interesa pero de momento pues que destruimos a los enemigos torrente letal más multidisparo y cadencia de fuego cosa que viene muy bien a la CNEL por el tema de la pasiva y impulso letal más velocidad de proyectil aquí le he puesto este por poner realmente o sea le podéis poner cualquier cosa que os interese pero no sé esto no entraría no tenemos que estaremos obligados a dos cosas una poner aquí una forma o poner esta polaridad como este es el único que comparte polaridad pues he dicho pues ese igual o si retroceso no nos hace falta porque ya tenemos previsión secundaria aquí que nos está nos está quitando un 50% de retroceso no necesitamos quitar más o sea que encima también veis más daño a la cabeza y daño acumulable hasta tres veces cada vez que hacemos un headshot ya estáis viendo que siendo un arma que se basa en el headshot pues estos mods y arcanos son los que mejor le vienen el tema de de headshot headshot y demás y bueno refiriéndonos de nuevo a esto no sé es que cargador no nos hace falta recargar tampoco para qué queremos recargar no sé a lo mejor si fallamos el disparo camiamos a la primaria y disparamos hasta que volvamos a hacer el disparo de la secundaria tampoco creo que sea de mucha utilidad munición mutación munición tampoco hace falta menos zoom mientras planeas quizá a alguien le guste no sé yo aquí bueno velocidad enfundada a lo mejor podría ser lo más útil pero es que realmente nada o sea velocidad proyectil tampoco es que sea muy útil esto se lo podéis quitar yo se lo he puesto porque entra y ya está pero quizá os podéis ahorrar una forma si no ponéis esto ahí ya sé que a mí me gusta tener todo completito pero eso que sepáis que esto si no os interesa pues fuera y luego la segunda build fijaos le hemos cambiado un mod no hay más cambios un mod y es este de aquí le hemos quitado aquí prolea crítica y hemos puesto más daño crítico estamos perdiendo bastante prolea crítica bueno realmente esta prolea crítica o sea aquí en esta build tenemos más de de 114,8% porque este recordado lo que decimos los condicionales solo se activan en partida por lo que esta prolea crítica y esta prolea crítica solamente se están activando dentro de partida cuando hacemos el disparo a la cabeza y cuando matamos con disparo a la cabeza entonces aquí sumamos o sea ya tenemos un montón de prolea crítica gracias a esto pues estamos aumentando el daño crítico un 75% pues apuntamos y con este arma vamos a estar apuntando todo el rato o sea que es algo que le viene muy bien también aquí puedo hacer una recomendación un cambio que podéis hacer y es quitar torrente letal y poner el que hemos quitado cambio de pistola podríamos hacer así vale este podría ser un cambio si queréis mantener ese ese daño y prolea crítica tan bestia podéis hacerlo pero estamos perdiendo algo muy importante es cadencia de fuego y también multidisparo aquí ya a gusto del consumidor no yo así pues también está está bien para hacer más daño pero bueno yo me quedo con esta la prolea crítica ver esos sabrosos críticos rojos es lo que es tan tan interesante el daño que tiene la cadencia la pasiva no sé y he estado usando mucho la scurge porque son armas pensadas para jugarse juntas porque la scurge tiene una pasiva que lo que hace es que cuando cuando la lanzas que realmente la scurge yo no veo que sea interesante lanzarla a no ser que vayamos a hacer headshots con la secundaria porque la scurge pues podemos disparar con ella y ya está pero si vamos a usar la knell si que viene muy bien llevar la scurge de primaria para poder tener ese atractor de balas porque para quien no lo sepa la scurge su pasiva es eso tiene cuando tú la lanzas en un área pone como una especie de atractor de balas de mag pero se le ha llamado mag una especie de atractor de balas que hace que los disparos vayan directamente a la cabeza del enemigo si estáis por detrás a veces le damos en la nuca o si tiene aquí como una especie de capucha o la armadura no le damos realmente en la cabeza entonces por eso viene mejor disparar desde delante pero disparamos desde delante y un poquito hacia arriba de la cabeza y la bala siempre va a bajar o sea siempre vamos a hacer en la cabeza por eso está muy bien esto enseño esto no voy a hablar mucho de ello lo enseño simplemente por si queréis usarlo en conjunto a la knell podríais quitar todos los mods y poner solamente tormenta de fuego prime ya está porque esto nos va a aumentar el radio lo pone en la wiki lo he revisado que aumenta con este mod podemos aumentar el radio de alcance de esta pasiva o habilidad especial que tiene la scur de atraer balas a la cabeza así que simplemente le he puesto esto todo lo demás lo podéis ignorar con que le pongáis esto basta siempre te quería enseñarlo como un extra porque en las otras dos builds que ya hablaremos de ellas no le tengo puesto esto obviamente porque las uso para pegar no para no para usar su pasiva pero bueno si queréis usar la pasiva con que le pongáis tormenta de fuego normal o prime ya bastaría aquí es que podríamos ponerle cadencia aquí le puse cadencia para lanzarla más rápido pero realmente podéis quitar todo todo esto y poner simplemente full cadencia para lanzarla al instante y ya está o incluso no sé si le afectaría velocidad de proyectil al lanzamiento no sé estaría por ver pero bueno aquí estamos para hablar de la de la knell así que eso quería enseñar un poquito la scur para que vieseis el combo pero bueno knell para camino a cero aprobadísimo creo que no hace falta ni decirlo o sea ya me ha visto el resultado así que sí la knell está bastante aprobada hey quieres un regalo mira en la descripción corre que quedan pocos y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido si es así puedes apoyarlo con un like y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo ¿qué? ¿te has quedado con ganas de más? bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este oye espera no te habrás olvidado de reclamar el regalo ¿no? recuerda mirar la descripción antes de irte nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!